Hola amigos que tal bienvenidos a otra receta del cocinero universitario hoy nos vamos a comer un tiramisú fácil rápido y todo eso así que ponte el mandil que ya vamos tarde lo primero que hacemos es cogemos las yemas tenemos son cinco huevos y tenemos separadas las yemas de las claras cogemos las yemas le añadimos media taza de azúcar y lo vamos a mezclar todo bien le añadimos el mascarpone 250 gramos le metemos las tres tarrinas y le metemos candela con una varilla eléctrica cuando lo tengamos todo bien mezclado vamos a cambiar de protagonista reservamos el mascarpone con las yemas y cogemos las claras de bola le añadimos un poquito de sal y las vamos a montar como sabemos que tenemos las claras de yema montadas que estén bien montadas le das la vuelta y no le pasa absolutamente nada ahora cogemos la mezcla del mascarpone con el huevo y se la mezclamos a la clara pero ahora ya no vamos a meter batidor ahora van a ser movimientos movimientos sexy como el kinafre muy despacito y de arriba abajo echamos el mascarpone con las yemas y el azúcar y ahora ya suavemente y con paciencia lo vamos mezclando ahora en un vaso de batidora colocamos una manga pastelera y vamos a ir echando la mezcla y la meteremos en la nevera que repose durante 15 minutos ahora cogemos la fuente donde lo vamos a presentar y de la misma de esta que no ha sobrado por aquí si no lo has metido el dedo antes vamos a hacer una tira y ahora cogemos el licor de café se lo añadimos al café y ya lo que vamos a hacer es mojando la primera base de soletilla es un movimiento rápido no lo dejéis mucho porque si no se van a empapar demasiado así rápido ya tenemos la manga lista y ya lo que vamos es ir pasando de un ladito a otro así por todo el tiramisú volvemos a coger soletillas y café ya sabéis no las pringues mucho de café y la vamos colocando encima así con todas una respuesta toda la soletilla vamos a hacer lo mismo le vamos a echar la crema por encima un poco más generoso con la crema vale y ahora lo que hacemos es meterlo en el horno y lo gratinamos no es broma como lo vamos a meter en el horno lo vamos a meter en la nevera durante una media hora aproximadamente le añadimos un poquito de cacao por lo alto y ya tendríamos el tiramisú listo y esta es la pintica con la que se nos queda el tiramisú bueno espero que os haya gustado y como os digo siempre si es así dedito para arriba que no cuesta nada y si no te ha gustado pues dedito para abajo que tampoco cuesta nada podéis seguirme en facebook twitter en google plus en mi página web registraros en la comunidad colgar vuestras recetas cuidaros y moveros que la vida sabe mejor hasta luego lo que queremos encontrar ahora sí no 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 no